Con la pauta que tiene el papelito, se paran y cantan como pide el papel. Es buscar dentro del juego, de que nos divertamos un poco, buscar recursos vocales llevados al 100% de exageración. Se van por un rincón y no muestran el papel. Cantan un pedazo cada una, 10 segundos de cualquier canción. Comenzá, Lula. Ay, bella melodía. No importa la canción. Ay, bella melodía. When I say... Es la historia de un amor, como no hay otro igual. Don't wanna fall asleep, cause I miss you, baby. And I don't wanna miss a thing. Ella es la reina de la canción, siempre bailando sobre una ilusión. Ella es la reina de las sensaciones del corazón. Esa es la idea, que exageren recursos vocales. Estamos divirtiéndonos. Oscurito, oscurito. Oscurito. Bien, Justina. Negra, negra. Te noté un poco dispersa hoy. ¿Por qué? Escribiendo. Cuando estabas con el dúo, no, no, todavía no me hacían mis partes. Bueno, con la canción todavía estoy tratando de sacar el ritmo y mi tonalidad. Yo tengo mi preguntita en una parte que no, no sé, es la misma que... ¿Viste cómo empiezas? Cereca, cereco, ceresca. Y vuelve. Ceresco, ceresca. Eso. Mi interés por la música empezó cuando tenía 10 años en Estados Unidos, fue esto. ¿Vos viviste hace mucho tiempo? Sí, desde los 4, 5 hasta los 15. Con toda mi familia, con mi mamá, mi papá y mis dos hermanas. Me gustaba mucho a Avril Lavigne, Britney Spears. Quería ser así rockera. Y a los 16, bueno, buena oportunidad de hacer algo. Un show para mis cumples. Siempre estuvo claro que yo quería seguir aprendiendo la música. Yo creo que desde que empezó hasta hoy ha crecido muchísimo. Trabaja mucho y todo el tiempo enfrenta sus miedos, enfrenta el miedo de no poder hacerlo. Eso se te va mucho. Traelos más a vos. Hice muchos deportes, me encanta el deporte. Hice danza y no sé por qué soy una pata dura. En toda la danza que hice, no sé qué pasa. Doble, salta. ¿No vuelvo acá? Sí. Un, dos, uno. Doble. Salta. Salta. ¿Hice fútbol? No. Me encanta. Cuando era chiquita quería ser futbolista. Cabecita con Macarena. Cabecita, cabecita, cabecita. No, no, no. ¿Vos sos? Pero despacito. Estoy de a poquito, pudiendo cantar, bailar, controlar la respiración. Yo soy una persona que si me enfoco en algo, normalmente puedo lograr. Nos estamos acercando a lo que va a ser el próximo domingo, 19.30 horas. 19.30, el nuevo horario, la banda. Operación Triunfo. Y podemos invitar a la gente, que vaya, que mande un mail. Porque invitados, la banda, arroba.tlf.com.ar. Vos te podés anotar y podés presenciar el programa en vivo. Que es lo mejor. ¿Cómo estás?